Bueno, a mí me gustaría referirme a estos dos autores, si ustedes me lo permiten, desde una perspectiva en particular. A mí me interesa mucho estudiar el discurso de la ironía, del humor y sus relaciones con la vanguardia. Entonces, básicamente, dentro de ese ámbito, es que me voy a quedar hoy y me voy a referir justamente a estos escritores. Vamos a ver, yo creo que hay al menos unas cuatro fuerzas fundamentales que están implícitas o están implicadas, mejor dicho, en esta renovación de la literatura costarricense de inicios del siglo XX. Primero habría que tener en cuenta la crisis que afectó a la sociedad moderna. Podríamos incluso extrapolarlo para el caso particular de Costa Rica y hablar de una crisis del Estado liberal, de la sociedad oligárquica, que en el fondo lo que va a hacer es crear un ambiente de muchos debates, de muchas discusiones donde van a aparecer por doquier doctrinas incluso antagónicas. Y eso, digamos, que va a generar no solo un profundo malestar, sino también un espacio muy rico para el desarrollo de nuevos idearios y de nuevas tendencias estéticas y en general de pensamiento. Habría que pensar que esto está acompañado de la influencia de los movimientos históricos de vanguardia que empiezan a aparecer desde la década de 1900 y hacia finales de la década de 1900, 1910, 1909, y que luego con la Primera Guerra Mundial se van a volver cada vez más complejos y abigarrados como movimientos, como tendencias artísticas. Sí, efectivamente, bueno, el tiempo tal como lo dice Gabriel puede ser en este caso nuestro mayor enemigo. Entonces, sobre José María Cañas podríamos decir muchísimas cosas, pero yo me voy a centrar fundamentalmente en estos dos textos, muy, muy someramente, Pedro Arnaez y el Infierno Verde. Sí, en todo caso, si es posible, posteriormente ya me lo definirán los compañeros organizadores. Un texto mayor que define, digamos, esta ponencia, en caso de que haya alguien interesado, pues yo con mucho gusto la puedo facilitar. Sin embargo, ahora, insisto, por la cuestión de tiempo voy a ser mucho más puntual en los datos. Digamos, voy a empezar con Salazar Herrera porque, bueno, ya los otros compañeros hablaron tanto de Más Jiménez como de Marín Cañas y de Las Vanguardias. Y vieran que Salazar Herrera es un poco problemático si lo ponemos en relación con estos autores. Vamos a ir viendo por qué. Quisiera yo traer a colación esta cita de Ortega y Gasset, de José Ortega y Gasset, que nos postuló, yo soy yo en mi circunstancia y si no la salvo a ella, no me salvo yo. Es decir, la relación entre el yo, entre el sujeto, y la circunstancia que vamos a entender en este caso, como el paisaje, va a resultar determinante, ¿verdad? Y eso puede tener, si ustedes quieren, resonancias ambientalistas, ¿verdad? Tal y como hoy nos pasa, ante la crisis ambiental que estamos viviendo, creo yo, es decir, si no salvamos el asunto ambiental, nos vamos todos en la tira, ¿verdad? Por decirlo así. Sí. Sí.